¡Suscríbete al canal! ...que vamos a tratar de mostrártelo desde acá, de comidas, en este caso de pescados, Sirena se llama. Ese local estaba desarrollando fuego sobre una cocina que trabajaba con aceite. No tuvieron que hacer gran despliegue en materia, digamos, de agua, pero sí con extintor entonces una dotación de bomberos logró reducir el fuego en este local de comidas rápidas. Por suerte, si bien habían personas, fíjate que el patio de los lecheros en este horario es más o menos tranquilo. Entonces, el panorama ayer era similar, no había mucho público, ¿no?, a diferencia de por ahí un fin de semana. Entonces, por suerte no afectó a los comensales que vienen a este lugar, pero sí a los que trabajan adentro del lugar. Fueron siete personas asistidas, todos fuera de peligro, y dos fueron trasladados al Hospital Fernández porque, bueno, habían por inhalación de humo, por supuesto, todos fuera de peligro. ¿Qué pasa en materia de qué sucede aquí dentro del patio de los lecheros? Está habilitado ya, sin ningún problema. El local, este que se incendió ayer, Sirena, vemos que continúa cerrado, pero que probablemente en las próximas horas pueda abrir sus puertas. Así que el patio de los lecheros ya está operativo aquí en el barrio de Caballito. Muchas gracias, Lina. Gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego.